Radio Sucesos, 101.7 FM presenta su noticiero, Sucesos, con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Los saludamos a través de la vía virtual. Santiago, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Hablemos en primer lugar del tema de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Este fin de semana ella habló, estuvo guardando silencio en los últimos días con respecto a la detención de su hijo. Ella ha responsabilizado al presidente Daniel Logoa de la detención de Francisco Barreiro Abad. La vicepresidenta dice que es una forma de presionar su renuncia. ¿Cómo ves el incidente, Santiago? Edgar. Hola, Edgar. Buen día. Buen día con la audiencia. Me parece que es muy grave, pero ni siquiera es por los hechos que estás relatando. Sino porque lo que la vicepresidenta está diciendo es que el presidente de la República puede manejar la justicia. Porque él no puede ordenar un inicio de un proceso, él no puede ordenar prisiones preventivas. Él no es fiscal, tampoco es juez. No lo es. Lo que está diciendo la vicepresidenta es que el presidente tiene la capacidad de manipular al poder judicial. Y eso me parece que es bien grave en este momento, no solo por este caso, sino porque de alguna manera podría ser utilizado este hecho para señalar la parcialización en los procesos judiciales que viene llevando adelante la fiscalía, por ejemplo. Es decir, gente con intereses políticos que los hay y son naturales puede decir, miren, tan politizada está la justicia que hacen esto con la vicepresidenta y es lo mismo que ha pasado en el caso metástasis o purga. Miren cómo desde el poder político se está orientando para perseguir a la oposición, sea la vicepresidenta, sea el expresidente Correa y toda la gente que está involucrada desde diferentes sectores políticos en la justicia. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de fondo y que va a traer seguramente consecuencias. Algunas de ellas quizás en el sentido que estoy planteando. Es decir, que de pasar el centro de la atención en la vicepresidenta va a parar donde Diana Salazar. ¿Diana Salazar realmente se puede prestar para estas cosas? La declaración de la vicepresidenta dice eso. El presidente por sí mismo no puede dictar órdenes de prisión, la fiscal tampoco, solicita. Cuando ella hace esa lectura, está diciéndonos eso, que la política administra la justicia. Y me parece que un proceso judicial de este tipo, que no sabemos en qué va a terminar, o sea, bueno, sí sabemos en qué va a terminar, que es en nada, como en general pasa en el país. Y sabemos en general cómo termina en absolutamente nada. Tiene una implicación muy seria y que seguramente, te vuelvo a repetir, me parece que va a ser utilizada para hablar de la parcialización de la justicia. Si es que había un hecho delictivo, porque eventualmente lo hay, no parece ser algo tan grave, pero eso no desmerece el hecho que sea un hecho delictivo. El momento es el peor para hacerlo, porque se presta para que la declaración de la vicepresidenta encaje bien, ¿no? O sea, lo que ella está diciendo, más allá de que sea cierto o no, encaja perfectamente en el común de los ciudadanos. Entonces, le quieren apartar de la vicepresidencia porque el presidente va a ser candidato y para eso utilizan a su hijo. Ese relato es absolutamente creíble. No habla desde el punto de vista jurídico ni judicial, pero para el común de los ciudadanos es muy creíble, encaja perfectamente. Ahora, ¿cuán eficaz es esta narrativa el hecho de que el hijo de la vicepresidenta de la República aparentemente esté inmiscuida en un tema de diezmos? Se dice, ¿no? Que la esposa del señor Barreiro también ha estado manejando estos temas y un funcionario de la vicepresidencia, aparentemente, presuntamente, estos temas hay que manejarlos en estas circunstancias. Con esto último es donde probablemente se pueda conectar ciertas responsabilidades de la vicepresidenta Verónica Abad, en función, claro, de lo que ella ha dicho en las últimas horas. Quieren presionar mi renuncia, no me quieren ahí, no quieren que yo reemplace a Daniel Novoa cuando él tenga que hacer campaña. En esta narrativa, la semana pasada ya se decía que el final de esta trama significaría deshacerse de Abad y poner a alguien del correísmo. ¿Eso te suena lógico? No me suena ilógico tampoco, no me suena ilógico tampoco, pero mira, y voy a llegar a eso. Es un presunto hecho delictivo importante, desde luego, pero es para prisión preventiva eso. ¿Y en la roca? Y en la roca, además. O sea, da para eso realmente. Sin necesidad de entrar a un análisis jurídico. La gente claramente dice no, no da para eso. No da ni para que te metan preso, ni para que te metan preso donde te meten preso. Luego, la narrativa de la vicepresidenta cierra. La gente en el común de los ciudadanos cierra perfectamente. Y luego, vinculado a lo otro que señales, quieren dar una cuota de poder a la revolución ciudadana. Y por qué no, si han gobernado Novoa, la revolución ciudadana y el Partido Social Cristiano. O sea, no creo que sea algo absolutamente inverosímil que pueda, que puede estarse tejiendo, ¿no? Realmente no, no vería como una, una posibilidad extremadamente lejana. Y ahí compartirían el poder ejecutivo, Novoa, el poder legislativo, el Partido Social Cristiano con el señor Kronfle y la vicepresidencia de la república. Y por unos, por un tiempo, presidencia de la república, la revolución ciudadana, ¿no? Terminaría cerrando muy bien. Estamos hablando más o menos de enero del año dos mil veinticinco. Pero la circunstancia especial es que Revolución Ciudadana y Daniel Novoa, con cualquier partido con que él se, eventualmente se presente a la reelección, van a estar enfrentados. Entonces, ¿cómo es que Daniel Novoa le entrega a una cota de poder fundamental, que es la presidencia interina, a sus adversarios? Claro, visto desde esa perspectiva, también es cierto eso, ¿no? ¿Para qué voy a poner a alguien con el que voy a disputarme electoralmente? Es que eso va a suceder. Sea el candidato o candidata que sea del correísmo. Sí, es cierto, pero también podría haber otra posibilidad, pero solo como conjeturas, ¿no? Cosas que son lógicas, pero que no necesariamente se verifican. O sea, que quizás hacia mediados, finales del año, de este año, si es que la popularidad de Novoa sigue siendo alta, como es hasta ahora, eventualmente la opción del correísmo directamente sea sacrificar la presidencia de la República. Presentando candidatos, desde luego, no se van a abstener, pero sacrificar la presidencia a partir de un acuerdo eventualmente con Novoa para el periodo 25-29. Si es que Novoa mantiene la aceptación popular que tiene al día de hoy, porque si no pasa eso, si esa popularidad se va hacia abajo, quizás la posibilidad de una vicepresidenta que sea cercana a la revolución ciudadana también se desvanece, porque Novoa ya no se sentiría seguro. Ahora lo está. Entonces, yo creo que ahí la evolución de esta aceptación ciudadana Novoa va a ser clave para definir quién sería eventualmente el vicepresidente o la vicepresidenta. En el caso, evidentemente que este proceso judicial, que a mí me parece nuevamente, no es nada que sea lo suficientemente, que genere la suficiente alarma para una prisión preventiva, pueda continuar el curso legal. Claro, y las alertas de la vicepresidenta Verónica Abad van a tratar de obstruir eso que aparentemente se estaría cocinando en la triple alianza, ¿no? Ahora, ¿cuán eficaz pueden ser las acciones de Verónica Abad? Porque en este momento hay el juicio sobre su hijo, ella denuncia presiones para ella, pero de ahí a destituirla no es tan fácil. No es tan fácil. La una opción es presionar a la madre respecto al hijo, no a la vicepresidenta, sino a la madre respecto al hijo, y que la madre termine cediendo como es natural y renunciando. Esa es la una opción. O sea, que se vaya por sus propios manos, por su propia decisión. Pero eso sería un golpe muy fuerte para el gobierno, porque si se va, sabemos por qué se va, o al menos en principio sabemos por qué se va. Y la otra opción de la destitución es por no cumplir las actividades constitucionalmente establecidas, es decir, que ella vuelva eventualmente de la misión en la que está en Israel, y el presidente asuma eso como una causal de juicio político. Tampoco es muy claro, ¿no? Y si eventualmente hay los votos, como seguramente habrá los votos de esta triple alianza que mencionaste, esta triple frontera, tampoco se vería bien. O sea, yo creo que el país no vería bien eso. Se vería como un acuerdo claramente para dañar a esta persona en aras de un acuerdo político. No sé si eso tenga influencia directamente sobre la popularidad del presidente. Eventualmente sí. Y hay un tema adicional que no es propio del discurso, o de la conversación mejor que estamos planteando, es que siendo una mujer, la vicepresidenta, y siendo agredida claramente, porque esto es claramente una agresión y una provocación, los diferentes sectores que defienden los derechos de las mujeres han hecho caso omiso. No se escucha a ninguna voz en ese sentido. Y eso también me parece preocupante, porque los derechos de las personas en general tienen que estar por encima de las banderas políticas o ideológicas, o de los momentos de la coyuntura política. Pero que es complicada también la denuncia, ¿no? De que Barreiro habría estado vendiendo cargos o cargo por 30 mil dólares, ¿no? Pidiéndole a, me parece, el coordinador de comunicación de la vicepresidencia de la República que sacrifique más o menos la mitad, un poco más de su sueldo, y que lo entregue, ¿no es cierto?, a él, a su esposa. Entonces, tampoco es tan fácil de aceptar aquello. Ah, no, sí, totalmente. O sea, hay la presunción del cometimiento de un delito a partir de lo que sabemos, pero por supuesto, y no se trata de minimizar y decir, no es importante. Claro que es importante. Por supuesto que es importante. Pero la desproporción entre ese tipo de hechos y una prisión preventiva me parece que no es muy proporcionada. Y si a la prisión preventiva le agregas que no le mandas a la cárcel 4 donde delincuentes probados están, sino que le mandas a la roca. O sea, no veo cuál es la relación en la peligrosidad de este señor para mandarle a la roca. Bueno, otros casos de diezmos no tuvieron prisión, ¿recuerda? Pero por supuesto, pero por supuesto. Ana Galarza no estuvo en prisión, Sofía Spink no estuvo en prisión. Pero es que si seguimos la línea de la prisión preventiva, ese privar de la libertad de las personas es la última opción. O sea, ¿por qué no iniciaron el proceso sin prisión preventiva? A investigar los hechos. Entonces, ahí es nuevamente donde lo que plantea la vicepresidenta cierra, cae perfecto. Uno podría asumir que algo de verdad hay en eso, sin que esto sea más que una conjetura, desde luego. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Son las siete de la mañana con 32 minutos. Dialogamos en Noticiero Sucesos con el politólogo Santiago Basave. Santiago, el otro tema que está en la mesa de discusión política es de esta defección casi masiva, ¿no? Desde siete, siete legisladores de la Revolución Ciudadana en la última votación de la Asamblea Nacional para aprobar la Ley de Desarrollo Turístico, un proyecto urgente enviado por el Ejecutivo, que horas antes, esto tuvo lugar el día jueves, horas antes la Revolución Ciudadana se había inclinado por negarse a votar por esta ley y, sin embargo, siete asambleístas lo hicieron. Lo cual, claro, ha significado una serie de criterios condenatorios de parte de algunos militantes, entre ellos el ex-candidato a la presidencia y vicepresidencia Andrés Arau, que pedía sanciones, el asambleísta Blas Coluna, que los calificó de Judas, ¿no? Y Correa, Rafael Correa, no quiso hablar al respecto y lo hizo en este fin de semana y solo defendió a uno de los cien, a Pamela Aguiar, porque se decía que ella había votado en contra de su partido por obtener la gobernación de Imbabú. ¿Cómo viste ese incidente? Ese incidente es un reflejo simplemente de un problema estructural que tiene el país y que ahora le toca a la Revolución Ciudadana, pero le puede tocar a cualquier partido. ¿Qué pasa si mañana son sancionados y son expulsados de estas siete personas? Dudo mucho porque ahí hay no solo una cercanía y una afinidad política, sino una afinidad consanguínea, ¿no? Tengo mis dudas de que a la hermana del expresidente Correa le vayan a expulsar. Y ese es el caso más grave, ¿no? La propia hermana de Rafael Correa que votó contra la Revolución Ciudadana. Esta Martela Holguín, que fue vicepresidenta de la Asamblea. Y la asambleísta más votada en la última elección, ¿no? La señora Correa. Asumamos que la Revolución Ciudadana toma una decisión, tiene un órgano de justicia y decide expulsar a las siete personas. Esas siete personas no se van a la casa, se quedan como asambleístas. Ese es el código de la democracia que pusieron ellos. Entonces, sacas a los siete para que empiecen a votar con el gobierno. Esto es un caso eventual. Eso es lo que hicieron. Eso es lo que los partidos políticos, todos, sin excepción, se niegan a cambiar. Ahora le está pasando a la Revolución Ciudadana, pero mañana le puede pasar a cualquier otra agrupación política. Esas son las cuestiones de fondo que el país debería cambiar y que alguna consulta popular eventualmente hubiera podido ayudar. Obviamente no va a ser esta del presidente, porque ese es un termómetro de su popularidad nada más. Entonces, no creo que vaya a pasar mayor cosa. Dudo mucho que se vaya a dar la expulsión, porque es preferible haber perdido siete votos y que se apruebe una ley a perder definitivamente siete votos en lo que resta de la legislatura. Habrá algún llamado de atención por esta única ocasión, no se van a tomar mayores decisiones, pero, insisto, por la estructura del sistema de partidos que tenemos, yo creo que difícilmente van a resignarse a perder siete votos importantes en la Asamblea. porque la defensa de Correa de Pamela Aguirre establece una comprensión del voto de ella. Ella decía, yo no es que me voy por la gobernación de Imbabura, me voy porque tuve que votar por mi provincia. Entonces, esta exculpación que se hace a Pamela Aguirre, de alguna manera tendría que extenderse hacia los otros seis asambleístas. Y, no sé cómo lo ves, pero que el feriado se trague lo que ha pasado. Y esto ya no se vuelve a hablar más. La Asamblea vuelve en quince, dieciocho días, y aquí no ha pasado nada. Seguramente va a pasar eso. No hay nada más viejo que el periódico de ayer en el país. Tenemos tanta convulsión del día a día que no va a pasar nada, no va a pasar mayor cosa. O sea, no es que se quebró la Revolución Ciudadana, no es que haya una diáspora, una división. Dudo mucho que sea así. Dudo mucho. Eventualmente que en otros proyectos de ley pueda haber algunos disidentes, pero más allá de eso, dudo mucho que se maneje así. O sea, la verdad, no creo que tenga alguna estructura política para sancionar tampoco y no creo que estén dispuestos a jugarse con perder esos siete espacios y sobre todo el espacio de la hermana del expresidente Correa, que algún nivel de poder tiene todavía dentro de la Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Y evidentemente, cuando digo algún nivel de poder, es un sarcasmo, evidentemente. Claro. Deben tragarse el trago amargo porque lo fundamental aquí es tener los votos para la fiscal, que llegará a ese juicio en algún momento en los próximos dos o tres meses. Pero fíjate que se van a la vacancia sin haber discutido y votado una moción que aparente, mejor dicho, en términos preliminares, era para la defensa de ella. Así lo propuso Construye. El Partido Social Cristiano modificó ese texto totalmente y se convirtió más bien en una suerte de rendición de cuentas de la fiscal. A la hora de la votación, se canceló esa sesión y no se la volvió a plantear y ya ellos se van de vacancia el día de mañana. Y no se la va a plantear porque es muy riesgoso. La Revolución Ciudadana abiertamente no va a dar los votos. El Partido Social Cristiano es parte de la triple alianza, que es un buen término, acuñado por ti y que respetaré los derechos de autor. Gracias. Y no va a pasar mucho. No, no va a pasar mucho porque hay acuerdos más profundos que están atrás de eso. Y el discurso de la Revolución Ciudadana que queremos enjuiciar y destituir a la fiscal se va a mantener ahí porque va a generar fidelidad entre sus votantes, que ya son muchos. El Partido Social Cristiano jugando a lado y lado en decir no vamos a apoyar el juicio político, pero tampoco apoyo esto y tratando de ver cómo se ubican, cómo lo han hecho en los últimos 30 o 40 años. Y la fiscal, mientras tanto, en una situación más incómoda, esperando que se dé el tiempo incluso para ver si es que se termina su periodo antes de que se pueda dar este posible enjuiciamiento. Y ahí nuevamente en este tema yo creo que nuevamente va a estar atravesado el tema de la popularidad de Novoa. Ese va a ser un determinante bien importante, no solo con el resultado de la consulta, sino con los propios números que le puedan generar la población en lo que resta del año. ¿Cómo ves la popularidad de Novoa en este momento donde hay un repunte de la violencia, donde es evidente que está sufriendo los efectos del incremento del IVA? Los últimos reportes que hay señalan una popularidad alta aún. 75 por ciento. Es altísimo. Es el pico máximo al que llegó Guillermo Lazo. Es una locura, es altísimo, pero por supuesto es de las más altas del mundo, no solo de América Latina. Seguramente o probablemente podría afectar el tema de este incremento de la inseguridad, pero el presidente ha sido muy hábil para manejar estos temas, ha sido muy hábil realmente. El tema del IVA no le ha generado problemas en términos de popularidad y es un tema económico, un tema de fondo. Yo creo que la gente está concentrada en el tema de la seguridad y si es que él sigue, a pesar de estos últimos días, si es que él sigue dando resultados, no que la opinión pública o los expertos asumen como no consistente, sino que la gente lo siente porque eso es a lo que la gente le importa. Yo creo que esa popularidad puede seguir en esos niveles y si es que eso pasa tendremos una oposición todavía timorata como la que ahora mismo vemos. Para culminar, ¿cómo viste el manejo del cuento este de la farra de España? Yo creo que lo manejaron comunicacionalmente bien. Hay un buen equipo de comunicación en el gobierno y me da la impresión, viendo desde fuera, que el presidente escucha a ese equipo. Pero el cuento también endeble, ¿no? El cuento es endeble, además, claro, eso ayuda al gobierno, por supuesto, y además es el cuento que no es la primera vez que nos cuentan, pues, o sea, no es que esto no ha pasado nunca, o sea, recordemos, en la residencia, en la embajada del Ecuador en Inglaterra, en Londres, pasaron unas farras también importantes. Prensito incorporado. Ah, y ahí no se decía nada. Y con los distintos gobiernos, ¿no? Y con los distintos gobiernos, no todos los gobiernos, por supuesto, pero en todos ha habido algún escándalo de este tipo. Entonces, se quiso tomar partido políticamente de esto, pero me parece que, al menos hasta ahora, el presidente ha salido bien librado de eso, como ha salido bien librado de temas mucho más profundos e importantes como el tema del IVA. Perfecto. Gracias, señor, por estos minutos. Gracias por la charla, Santiago. Gracias a ti, Edgar. Siempre un gusto conversar contigo. Saludos a la audiencia. Muchas gracias.